...el año que empieza en el año 1984 y termina en el dos acciones de prensa, los estantes que han participado, los meses... ...el resultado que se ha llevado desde este estante a otras ferias, se han venido. El libro está a la disposición de todo el mundo, se regalará. Desde el primer momento, no sé por qué, dieron en mi algo y me dejaron hacer, porque entre todos los profesores profesionales que construyeron el estante, que tuvieron la capacidad de poder hacerlo... ...la realidad ha sido recortada y ellos lo han aceptado muy estoicamente. Y también darles las gracias a mi familia que ha sabido aguantarme mi citurín, que gracias a él existe este libro. Muchas gracias. Alejandro ha hecho ya más de 30. El citur, como todos sabéis, es trabajo, el citurín es promoción... ...pero fundamentalmente tenemos que hacer con lo que hemos hecho, dejar a los profesionales que trabajen. Yo recuerdo el primer año de alcalde que me dijo Alejandro... ...le su turno «con 8 con 8 con 8, 1 y a, 2 y a, 1 y a. 2 y a, 1 y a. 3 y a, 2 y a, 2 y a, 1然 2 y a, zumal no 2 y a, 1 y a. 3 y a 2 y a,... ...digue la política del estandos que le doyó a la escuela o realizado muy probablemente,